¿Cuántos kilos perdió? Pues de 78 a 65. ¿Y en cuánto tiempo? En lo que tengo, ¿verdad? ¿Cuánto? Es un mes o menos. No, menos, menos. Vamos a cumplir en meses. Exactamente, exactamente. Entonces, pero otra cosa más importante que le pasó con el... Ya, pues ya puedo subir y bajar las escaleras. Yo no podía subir y bajar las escaleras. Pero lo que más me interesa y el bebé... Hay niños, se toman la copita en la noche. Y duerme muy bien y se le está bajando la copita. ¿Y qué padecimiento tiene él? Él es un niño síndrome de Down. ¿Pero verdad que estaba gordito? ¿Verdad? Demasiado gordo. ¿Ya no está? No está mucho, pero sí. Pues ya le bajó la barriga. Pero lo más importante es que ya duerme como bebé. A él se le cambiaba su reloj biológico. Sí, esa es la dificultad. Gracias, eh. Ven.